Ey, estoy gozándome el proceso, en la mala juntiña no me intereso Ya con la DMA no me trezo, por la plata baila el mono y la rata muere por queso Ey, 2022 seguimos, joseando porque buena vida es la que preferimos Ey, depurando manos y lo sentimos, no fue que dividimos, son los que no, no entendimos Ey, me gusta como todos los flow combino, calculo la movida como jugando domino Ey, la rima con el poncho la domino, quieren venderme sueños raros pero socio amino Ey, por eso nunca me arroyo, te usan pa' impulsarse y te dejan en el hoyo No creo en compañía, pica pollo, la constancia y el equipo son mi apoyo Ey No creo en compañía, pica pollo, la constancia y el equipo son mi apoyo